Una vez en tu cuenta de Youtube, vas a la opción Administrador de Vídeos. Luego a Configuración del Canal. Luego a Monetización. Te diriges a la opción Cómo recibiré los pagos si haces clic en Asociar una cuenta de AdSense. Das clic en Siguiente. Acá te pregunta si quieres abrir la cuenta AdSense con tu cuenta actual con la que has entrado en Youtube o sin deseas con otra cuenta, yo elegiré utilizar la cuenta actual. Me aparece una nueva ventana con la dirección de mi canal de Youtube y donde tengo que especificar mi idioma. Y doy en Siguiente donde tengo que llenar todos los datos que me piden, aclaro tienen que ser datos verdaderos o si no los pagos no se harán efectivos. Una vez hecho esto doy clic en Enviar mi solicitud. Y me aparecerá un mensaje en verde diciendo que la solicitud ha sido enviada para el proceso de revisión. Revisamos los datos de la cuenta y vemos que su etado es pendiente. Bueno amigos eso es todo espero que les sirva este vídeo y lo recomienden xdxdxddddd. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!